Wow llega el momento, ustedes no se me vaya a ir, no se me vaya a ir, llega el momento acá de compartir las empanadas No, no son empanadas Es pan de torta ¿Cuántos somos? Es pan de torta, fíjese que ya pues yo estaba, mire yo estaba muy equivocado, es pan de torta Yo pensé que era torta de pan Era igual Ah es igual ¿Ustedes quieren pan de torta o torta de pan? Pan de torta Pan de torta prefieren, la torta de pan no Bueno entonces, ¿la va a compartir una lata o como? Si, se la van a partir ahorita para darle el gusto Ah perfecto, me parece genial, me parece Me parece genial, mire y cafecito no vende usted? No, es que estoy muy lejos de la casa pero si quieren cafecito, preparate Son bromas, son bromas Cuidado, cuidado con los cachorritos ahí Los cachorritos están, bueno Están en esa edad en que llaman mucho a la mamá Ya les buscaron dueños Vaya que bueno, mire, pero lo interesante es que hay quien los quiera Mira como si fueran de raza No, porque yo les toco a uno ¿Así? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el otro? ¿Cómo le hace? ¿En serio? Así le hace No tenía otro cuchillo Bueno, fantástico, fantástico Genial, excelente, excelente Así que Lidita Viera La dama de las buenas noticias LDBN La dama de las buenas noticias Está aquí compartiendo con su colmenita El pan de torta Porque no es torta de pan Es pan de torta Es así, ¿verdad? Aunque Aunque dice la vendedora que es lo mismo Así es No nos equivocamos No nos equivocamos Lo interesante es que se ve muy delicioso Como buen salvadoreño No nos equivocamos Y este pan de torta, ¿quién lo hace? Pues lo hago yo y mi hermana Ah, ustedes lo hacen Nosotros lo hacemos, sí Guau Ajá Fantástico Ajá Hacemos quesadillas, hacemos empanadas de arroz Las quesadillas me gustan, a mí me hacen unas así Mi adinita ¿Ah, de verdad? Sí Este, venga Y aquí llaman a la dama de las buenas noticias Mira aquí como partimos Partimos así O les saco Porque se van a poner de acuerdo Mientras tanto continuamos acá Enfocando a la colmenita Que ya están, bueno, reunidos acá Y entonces ustedes prefieren el pan de torta o la torta de pan Las dos cosas Las dos cosas No, es que dice la señora Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer saludarlo Dice la señora que es pan de torta Yo creí que era torta de pan Pero, o sea, lo importante es que sea pan ¿Verdad? Lo importante es que haya pan Eso es lo importante, que sea pan Y si hay cafecito, mejor Ay, ya estamos todos No, pues sí No, pues sí Y como la razón es de que sería torta de pan O sea, pan de torta es la misma Da lo mismo Es la misma, da Lo bueno es que se pueda comer El cafecito, pues sí El cafecito con todo Y para allá todo es bueno Todo es bueno Todo es bueno Sí Lo bueno es que se pueda comer Y aquí está Eso es todo Eso es todo La guapa Martita con Neftalí Ajá, Martita Mira, Martita Usted está alegre, Martita Sí La noto contenta La noto así muy feliz Ah Usted prefiere la torta de pan O el pan de torta La dulcota Eso, así me llega Que mantenga la respuesta Vale Sí Perfecto Aquí la colmenita está disfrutando Mientras la dama de las buenas noticias Va a continuar conversando con doña Chentía Mil las pastillas que me mandó la foto Deja, son las que se toman Sí Deja ¿Y son las que la consiguió usted? Este, de metalillo Me las trae Ah, vaya ¿Y las consigue más cómodas? No sé No, porque dice que 16 o 17 No sé cuánto Dice que vale Ah, vaya Las 4 soles Ajá Que como una amiga Quiere saber si son más baratas en Guatemala Kiki Por eso le pregunto yo Para ver si las consigue Allá más cómoda Sí Por ahí las tengo Ah, sí Me las enseñó No, se me mandó la foto Ya, ya, ya Y estas son las pastillas Que le ayudan a mantenerse a usted Para el corazón Ajá ¿Y qué pasa si no toma esas pastillas? Ah, que me estoy mirando O sea Me agarra el gran dolor Se me sube como que es en la sangre Sí Y ya quedo temblando Ya está Como estancándose La respiración Sí Por ahí mantengo alcohol O gel Para explotar Sí Sí O sea, tiene que tomarse esas pastillas Sí o sí ¿Verdad? Sí No le pueden faltar No No le pueden faltar Bueno, entonces Sí Y ese día estaba tomando de otra Que me vi a traer las santas Pero no son de esas Ajá Y la de la caja Sí, de la caja Sí Sí, de esas ¿Verdad? Sí Y entonces La vez pasada Mantré Me trajeron un sobrecito Ajá Después Manté a traer las dos Sí Vaya Y hoy que Me dio eso Ajá Manté Le dije ahí Me dice Le traje así Sí Porque como ya echó Tres viernes al hospital Y no me mandan Ajá Sí El tío la va a bendecir Porque Me ha hecho un gran favor ¿Se siente usted agradecida? Entonces No, Dios parte Yo le pido a Dios por ella Siempre En mis oraciones Que Dios me la cuide Contésteme Contésteme una cosa Doña Ochentilla ¿Qué significa para usted Recibir un dinerito así? Unos 20, 30 dólares Unos 10 dólares que sean Es una gran cosa Para mí pues Tenita Viera Yo voy viviendo Solo a bendiciones de mi Dios Y la buena persona Tenita Viera Coménteme De parte de quién estamos aquí Y qué está pasando De parte de la amiga de los ángeles Amiga de los ángeles Le manda 20 ni 30 dólares Le manda 50 dólares Aquí hay un regalo De parte de la amiga de los ángeles La persona que hiciera la foto de la medicina Le manda 50 dólares Para que no le falte su medicamento 50 dólares Dios me la bendiga Dios me la bendiga Que me la mandaré toda la vida Porque me ha dado esta gran ayuda Dios la bendiga Bueno no hubo contabilidad Vamos a contar Para que vean Viene completito 20 Lo hacemos por principio de transparencia Y 50 Y 50 50 dólares Dios la bendiga Dios la bendiga Por lo que me ha mandado Y ella le tiene mucho cariño Dice que la presenta Gracias Igual Yo no la conozco Pero le agradezco Una gran bendición Porque ella me está ayudando ¿Qué siente su corazoncito Por el hecho de que esta persona Quiera apoyarla Siento mi corazón Hasta con un dolorcito De emoción Nos emociona De emoción De ver lo que me ha mandado Nuestro padre Que venga Que me han traído Usted Usted tiene mucha fe en Dios Le pide a Dios Sí Igual Es que sin él no somos nada ¿Verdad? ¿Cómo habla usted con Dios? Digo porque a mí me gusta Aprender de los ancianos Fíjese Mire yo Beso El Padre Nuestro Ave María El Credo Y en fin Pues yo me encomiendo a Dios Y le pido por mis amistades Por los que me ayudan Porque es una gran bendición Y en este caso La amiga de Los Ángeles ¿Qué palabras empleó ella Denita Diera Para Pues cuando se comunicó Con usted Y le dijo que tenía Ese buen deseo Me dijo Yo vi el video Doña Chentilla Yo a días quiero ayudarle Me dijo Quiero mandarle algo Pero hoy que vi el video Que le falta su medicina Así por favor Dinita Cuanto antes Me dijo Cuanto antes Llévele el dinerito Me dijo Para que no le falte su medicamento Me pidió la fotografía También de medicamento No Dios Que me la cuide Que no se enferme mucho Y en fin Verdad Que único que puedo Mejor que no se enferme nunca Ay que bendición Que se mantenga fuerte Alentadita Perfecto Y aquí está LDBN La dama de las buenas noticias Siempre acercándose A las familias que más lo necesitan Denita Diera Para usted es muy significativo Porque usted creció en estos lugares Que siente Cuando ahora puede visitar Sus antiguos Vecinos Amistades Pero traerles esa noticia Buena Esa sonrisa Fue muy satisfactorio La verdad Cuando estaba pequeñita Yo pasaba pero vendiendo Con mi tema Gladys Y yo iba ¿Verdad? Si también Yo iba A lavar Yo iba A deshusar Y a correr maíz Yo iba A ayudarme a don Concho Todo eso Yo lo hacía Como yo solita Si Yo lo hacía Yo sufría Marcamente Y ahora Estoy sufriendo Mis enfermedades Pero Yo me encomiendo A mi Dios Que hasta el día De que ya Él Me diga Hasta aquí Vas a llegar ¿Verdad? Estoy conforme Sufro mis enfermedades Mi pobreza A como Dios mire Porque ahorita Le falta larga vida Por recorrer Sí Bueno Maravillosas Palabras Excelente Gracias Gracias Denita Diera Por toda su amabilidad Por el trabajo La labor Que lleva Al cabo Alcá Gracias Por su gran corazón Y por preocuparse Por doña Sentía Como ella le dice Por supuesto Abrazos fraternos Para la amiga De los ángeles Volvemos en breve Con más Hasta pronto Llegamos en breve Gracias por ver el video.